El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra, desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús la muchedumbre, se apiadó de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se acomodara sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo. Pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el gran milagro de la multiplicación de los panes. Un milagro que aparece hasta seis veces en los evangelios de Mateo y Marcos. Jesús, al enterarse de la muerte del bautista, intenta retirarse a un lugar solitario, pero la gente no lo deja. A él, como siempre, le da lástima, cura a los enfermos. Su actividad misionera es intensa. Predica la buena nueva de la salvación. Es un milagro cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud en el desierto o en periodos de sequía y hambre. Jesús cumple en plenitud las figuras del Antiguo Testamento. Además, muestra un corazón lleno de misericordia y un poder divino como enviado e hijo de Dios. Este relato es también un programa para la comunidad de los discípulos de Cristo. Ante todo, el lenguaje del Evangelio se parece mucho al de nuestra Eucaristía. Tomó, pronunció la bendición, partió, se los dio. No podemos no pensar en ese pan que Jesús multiplica para nosotros. Cada vez que celebramos la Santa Misa, el signo sacramental que Él mismo nos encargó que celebráramos en memoria de su Pascua. Pero cada vez que escuchamos esta escena, también aprendemos la lección de la solidaridad con los que pasan hambre, con los que buscan, con los que andan errantes por el desierto. La consigna de Jesús es sintomática. Denles ustedes de comer. La Iglesia no solo ofrece el pan con mayúscula, también el otro pan que puede traducirse por cuidado, por cultura, por preocupación, por la justicia en favor de los débiles y la solidaridad de los que tienen con los que no tienen. En cada Eucaristía, el Padre Nuestro nos hace pedir el pan de cada día, el pan de la subsistencia, y luego pasamos a ser invitados al pan que el mismo Señor resucitado se ha hecho alimento sobrenatural para todos nosotros. Hay un doble pan, porque el hombre también se acerca de manera trascendente a este misterio, a la fracción del pan, a ese pan eucarístico que se nos da también como pan material. Jesús, con esta dinámica del pan material y del pan espiritual, nos ayuda a pasar del hambre del humano al hambre de lo divino, de la luz de los ojos a la luz interior de la fe, del agua del pozo al agua que sacia la sed para siempre. Lo mismo tendremos que hacer nosotros. El lenguaje de la caridad es el mejor que prepara nuestro ánimo para aceptar y dar testimonio de este pan sobrenatural que se nos da. Un feliz día para todos.